Cuando era una niña recuerdo muy bien que mis padres se la pasaban ocupados la mayor parte del día en cosas del trabajo, hobbies y todas esas huevadas y casi siempre me la pasaba sola pero en las noches, que era cuando casi siempre estaba con ellos nos poníamos a ver películas de Disney o películas animadas que a mí realmente me gustaban mucho, yo siempre fui una niña muy amante de todas esas películas y yo recuerdo que todos los personajes o algún personaje que me llamara la atención yo lo dibujaba en mi libreta y lo hacía más grande, lo hacía en versión escala Más adelante recuerdo que mi mamá me hablaba en esos días que paseábamos recuerdo que mi mamá me habló de un canal que se la pasaba poniendo caricaturas todo el día 24-7 y en ese entonces no teníamos cable y yo lo veía, yo veía las caricaturas en un canal llamado Canal 5 que pasaban solamente cierto tiempo, pasaban caricaturas Total, recuerdo mucho que me prometí esa tierra de caricaturas de 24-7 y yo estaba súper emocionada diciendo y me veía viendo en la noche, en el día caricaturas todo el santo día y para mí iba a ser lo mejor del mundo porque, ay, amo las caricaturas entonces recuerdo que ya cuando tenía unos 9 años, 8 años, nos cambiamos a esa otra casa y se dio el momento donde yo conocí ese hermoso canal que era Cartoon Network entonces recuerdo que yo estaba viendo Cartoon Network en mi tele y la primera caricatura slash anime que vi fue Dragon Ball Z y yo recuerdo que vi este otro estilo de dibujo y dije ¡es hermoso! y mi primer dibujo de anime fue un Fungoku y cuando me di cuenta que yo amaba y conocí otras caricaturas me di cuenta que la pequeña leoncita de ese entonces iba a ser un otaku a partir de ese día hasta el día de su muerte recuerdo mucho que empecé a dibujar mucho más seguido más, 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 más seguido y a mi mamá le encantaban tanto mis dibujos y me apoyaba demasiado que recuerdo que agarró todos mis dibujos y los puso en una carpeta los mandó a encargolar y les puso una pasta, una pasta súper bonita de esas holográficas que habían a inicios de los 2000 que eran las tortuguitas nadando y los movían de lado a lado y se movían sus aletitas estaba tan hermosa y creo que aún la tengo por ahí guardada es mi orgullo y mi tesoro más bonito también recuerdo que mis papás me compraron mucho las revistas de manga o dibujarte donde yo aprendí también otras técnicas de dibujo y empecé a ponerle un poquito más de detalle a mis dibujos porque realmente era inútil mi forma de dibujar era horrible dibujaba horrible, horrible entonces todo súper nefasto entonces aprendí mucho de esas revistas y ya años después mi mamá se mete a estudiar a una escuela de arte para poder ser lo que es ahorita que es maestra de arte en primarias yo me iba con ella en las vacaciones que era cuando ella se iba a su escuela y ahí conocí a un señor que admiro demasiado al señor Felipe es toda mi adoración y lo admiro demasiado a ese señor él me enseñó cuando iba a estudiar junto con mamá me enseñó muchas técnicas de colorear me enseñó muchas técnicas de dibujo me ayudó bastante bastante, bastante en ese entonces yo tenía 14 años y recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza que la gente viera mis dibujos porque de niña sufrí mucho bullying por ese gusto que tenía por ser tan retraída y la inseguridad volvió de una forma muy pesada para mí recuerdo que en ese entonces muchas personas criticaban lo que dibujaba porque en ese entonces yo dibujaba mucho eshi porque era la forma más sencilla para practicar los cuerpos y ese señor junto con mamá fueron los únicos que me decían sí, el dibujo es algo intenso para tu edad pero dibujas muy bien y estás aprendiendo no dejes que nadie te quite esas ganas no dejes que nadie te lo critique tú eres muy buena y vas a llegar muy lejos realmente estoy muy agradecida con mis papás y con ese señor con Felipe porque me apoyaron a seguir haciendo lo que amo me apoyaron a seguir practicando y y apasionarme y enamorarme de lo que hacía y estar orgullosa de todo el poco avance que estaba llevando recuerdo muy bien también que en la secundaria fue mi primer acto vandálico encontré un libro que se llamaba ¿Cómo dibujar manga? y lo vi en en uno de los salones y pensé Dios mío esto tiene que ser mío y me robé ese libro y todavía lo tengo chicos no hagan eso no se roben libros es es algo ilegal no se roben cosas por favor pasó el tiempo y yo recuerdo que de niña veía las las imágenes de en google de ilustraciones conocí el ámbito furry que me encanta y yo decía ay yo quiero dibujar así algún día no sé cómo le hace no conocía de programas no conocía de nada y para mí era algo tan maravilloso y yo recuerdo mucho que mientras dibujaba a esa edad yo me imaginaba en las noches sufriendo de dolores de espalda sufriendo lo que estoy sufriendo ahorita pero haciendo lo que me apasiona yo desde muy niña siempre soñé con dedicarme completamente a la ilustración y gracias al destino gracias a todo el apoyo que mi familia me brindó y mis amigos de ese entonces me apoyaron y me decían es que eres buenísima eres eres la mejor y yo por dentro no es cierto no soy la mejor he visto gente que dibuja mucho más lindo y ellos me apoyan me decían es que tú puedes tú puedes hacerlo tienes mucho talento y yo de no, no es cierto entonces si no fuera por ellos realmente yo no me hubiera atrevido a seguir haciendo lo que amo hasta hace dos años conocí a una pareja que me apoyó mucho en mi en mi trabajo en mi arte en todo lo que yo quería hacer y me regaló mi tableta digital mi bebé mi Wacom y recuerdo también que mi primer dibujo en digital fue un un Doberman que vi en un en un libro de dibujo de la universidad y verga es lo más hermoso siento tan bonito cada vez que voy conociendo a gente nueva y me van apoyando mucho tal vez no tengo muchos seguidores tal vez no tengo tantas tanto conocimiento o tanta amplitud como quisiera tener pero me da mucho gusto saber que voy creciendo que ya a mis 26 años oficialmente voy conociendo personas que les encanta mi trabajo que les encanta lo que hago y me apoyan día a día a todos esas personitas a todas esas gente tan linda que son hermosos les agradezco infinitamente todo el gran apoyo que me brindan y créanme que eso para mí es algo muy muy hermoso no tengo nada no tengo como agradecerles y como decirles lo mucho que los aprecio y los adoro y bueno chicos esa es técnicamente y resumida toda la historia de como empecé a dibujar y como llegué al estilo de dibujo que tengo el día de hoy les vuelvo a agradecer infinitamente todo el apoyo que me brindan si quieren seguir mi trabajo si me quieren seguir viendo que no se les olvide que todas mis redes sociales se encuentran en la parte de abajo y si quieren apoyar toda esta causa únicamente me pueden apoyar en Ko-fi que también es únicamente se meten a mi perfil a mi canal y ahí en la parte de arriba en la portada aparece la opción de comprarme un cafecito entonces chicos les agradezco demasiado otra vez muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día besitos bye